Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esto traigo una actualización de mi vídeo viejito no de cómo este pues liberar una playstation 4 en versiones liberables que recuerden que pues yo en estos momentos tengo una playstation 4 inversión 900 está por acá o pueden ver ahí la mía es una 9.00 así que está pues más que nada es para estas opciones ya que la 505 16.27 tiene una forma más fácil de activar el gen o el gol gen para que entiendan entonces esas versiones es muchísimo más fácil pero en este caso pues voy a enseñar yo la que utilizo en versión 900 ok así que bueno pues tenemos nuestra playstation 4 versión 900 no ya les enseñé lo primero que tenemos que hacer es pues conectarnos a una red en este caso yo estoy conectado por wifi ya me conecté no puse ninguna dns ni nada ahorita ya al momento si ustedes se fijan pues estoy con una red normal aquí voy a hacer una prueba de conexión y ver listo estoy conectado a internet aquí dice ustedes al conectarse a la red les empieza a descargar una actualización luego luego cancelenla y elimínenla por favor ustedes les aparece a mí no me aparece quien sabe por qué y pues bueno vamos a comenzar ya ya teniendo eso entonces ahora sí vamos a ir aquí a navegador primero que nada vamos a apretar aquí el botón de options nos vamos a ir a configuración eliminar cookies y borrar datos de sitio web y una vez ya eso también aquí cerramos esta ventana así dejamos salimos otra vez y volvemos a entrar al navegador aquí otra vez apretamos option y cerramos esta ventana para irnos aquí donde dice introducción introducir dirección url ok aquí a continuación van a poner lo siguiente que es algo muy este fácil ahorita se los voy a tratar de dejar ahí en un texto grande y si no este lo vamos a ir apuntando tranquis bien entonces continuamos ya pusimos esas tres tres bueno esas letritas al comienzo http dos puntos ya saben bueno lo siguiente sería poner este host que este es el que yo utilizo y me funciona perfecto así que este yo se los recomiendo si ustedes quieren utilizar otro pues ya hay más en el allí en internet ahí sería cuestión de que ustedes los busquen yo no les voy a mostrar otro porque como les digo este a mí me funciona perfecto así que poner esto yo ponemos esto quedamos así ustedes tal cual como lo estoy poniendo yo pongan amigos y les aseguro que les va a funcionar pues sería html ok ya está todo el texto arriba ok aquí nomás le damos en ir y nos va a abrir lo siguiente aquí si se fijan luego luego ya nos abrió el host si se fijan hay un contador que nos está ahí descargando lo que es el caché de la página y van a decir ustedes y para qué es el caché de la página el caché de la página es para que cuando nosotros desconectemos de el internet la consola esta página no siga funcionando ok así que ese es un paso muy muy importante y esperemos que lo cargue y va a hacerlo súper rápido ya lleva el 80 y bueno ya casi ya lo va a completar ahí está de hecho ahí ya nos dice que reabramos lo que es la página apretamos home volvemos a entrar al navegador y ya nos abre la página ok aquí ya en este caso lo que toca es ya pueden desconectar ustedes la consola para mayor seguridad ya pueden ir aquí a red y desconectarse y vean automáticamente la página ya está guardada ya tiene caché entonces ya lo tenemos listo bien ahora lo siguiente nos toca ir a preparar una usb chiquitita de un giga de 2 una usb que no vayan a ocupar no vamos a ir a prepararla para meter el archivo de arranque y ya poder este arrancar el golgen ok así que vamos rápido amigos a preparar esa usb bien amigos ya estamos aquí en la pc recuerden ya tenemos nuestra usb ya sea de un giga de 500 megas lo que ustedes quieran una simple usb la que sea que funcione va a servir porque el archivo no pesa nada y bien ya tenemos la usb ahora descargan este rar que no pesa neta amigos nada se los dejo en un enlace directo ahí y le dan extraer les va a dejar esta carpetita la abren y simplemente va a tener estos dos archivos se lo bajo un poquito más porque se ve feito bien trae un archivo de imagen y una aplicación esta aplicación ustedes instalenla ustedes le van a dar a instalar es un nexe muy cortito no tiene virus amigos nada de virus así que no se preocupen lo instalan como pueden ver yo aquí ya lo tengo instalan y listo a continuación lo que vamos a hacer es conectar la usb a la pc como ven ya la conecté aquí la tengo donde dice xfac y vamos a abrir lo que es windisk manager lo abren aquí lo abrí y en esta parte donde dice device vamos a ver que nos da una letra fíjense que letra es usb si se fijan el mio es la letra d aquí la tengo letra d esta es mi usb entonces esta correctamente aquí una vez ya que se cercioraron de que aquí esta la usb ponen imagen file abren aquí la carpetita y obvio buscan el archivo de imagen de xfat que esta escritorio bueno yo lo tengo en mi escritorio en la carpeta que dice playstation 4 abro y aquí esta el archivo de imagen xfat hacks si ahí le dan click que se pongan a solito y le dan abrir y listo amigos ya cargó aquí el archivito y aquí simplemente sin mover nada 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 dan right aquí nos dice esto que si queremos hacerlo que estamos seguros le damos yes y vean amigos lo cargó super rápido ok aquí ya tenemos nuestra usb lista para activar el exploit entonces ya podemos cerrar todo esto si ustedes ya no quieren esto lo borran y listo desconecto mi usb y ahora sí amigos vámonos al playstation 4 bien amigos entonces ya preparamos lo que es la usb para arrancar el golgen ahora sí ya vamos a ir a arrancarlo para ya poder jugar estos jueguitos con candado y pues bueno vámonos al navegador recuerden que como ya tenemos el caché pues ya tenemos toda lo que es la página ok aquí nos vamos a golgen b2.2.4 que es la que a mí me funciona es la que yo les recomiendo entonces nada más le damos ahí click esperamos a que a que nos aparezca el mensaje de insertar la usb aquí es aquí espérense lo que tengan que esperarse amigos no se desesperen no vayan a conectar antes la usb porque si no les va a dar error así que ustedes espérense que vamos a esperar no es tan largo aquí ustedes ven dicen ay si tarda un poquito pero no es tanto el tiempo que te quitan ahí está insertamos la usb en cualquier puerto usb del playstation 4 en el que sea amigos no es necesario meterlo en el puerto 1 a ver aquí esperamos el mensajito en blanco ahí está el mensajito en blanco se esperan a que se desaparezca completamente mensaje en blanco ahora sí le damos aceptar listo removemos la usb le damos aceptar y listo amigos ya cargó el call hand si se fijan los candados ya se fue ok entonces aquí ya ya puedo yo abrir cualquier juego y ya podría yo jugar les voy a enseñar aquí con este y listo amigos es todo lo que tenemos que hacer es rápido super sencillo cierro aquí el juego rápido super sencillo y no van a tener ningún problema ya aquí recuerden ya aquí ya pueden ustedes este venir a instalar sus cositas no que tienen un juego lo meten en la usb y por aquí lo ya saben pues listo amigos eso es todo es super fácil super sencillo les dejo ese host que para mí es el que mejor funciona 900 y pues bueno amigos eso es todo disfrútenlo pasenla chido y pues les recuerdo suscríbanse dejen su like activen la campanita para que ustedes te gusten más videos y pues bueno compas buen fin de semana disfrútenlo y nos vemos en la próxima saben cualquier duda comentarnos bye bye y y y y y y